El trabajador de Westin que no quiere para el sindicato en-house representante más quiere que haya derecho para elegir el representante como sindicato No importa si la gerencia del hotel que es dicta o visa que ciertos sindicatos son representantes de trabajadores Eso es completamente erróneo Lo que es más cuestionable es que ahora nos hacen petición para el referéndum en el año 2012 El hotel había un pretexto y había una corte, una visa corte Tiene un contrato colectivo y queda válido hasta el fin de junio y segundo año Entonces nosotros solicitamos un referéndum seis lunes para que sea o vencer Nos avisamos, ok, el juez decidió que el quiso para el favor Nuestra cinta guarda seis lunes, el turismo de la intimidad y el trabajador aguantará Nuestra guarda, seis lunes pasa, nos solicitamos el referéndum de Matrobe Vamos a usar el referéndum que ahora solicitamos para el departamento No hay que ir a la veste en la cabana también Ya pasa el tiempo, ahora nos solicitamos el referéndum para el departamento No hay juez con seis abogados conjuntamente con la rata No hay que ir a la veste en la cabana, pero si nos va a permitir estar adentro para el departamento Aquí dos lunes nos tenemos con diez sindicatos, cada uno para cada departamento individual Y como cuando hay un caso pendiente de la procedura El juez no tiene beneficio de dudas, el juez para el referéndum de Matrobe De dos viajes, el juez para el referéndum de Matrobe Ya, no tiene beneficio de dudas para guardar el caso de la procedura que está claro Ahora es eso, nos avisa, nos hace un conteo de los miembros, nos avisa, nos tiene mayoría Nos vamos a solicitar el referéndum para el hotel completo Ahora nos vamos a solicitar el referéndum para el hotel completo Tampoco no es bueno, nos vamos a cortar, nos queremos el referéndum Tres viajes, vos no queremos el referéndum Entonces ahora que de repente, con el referéndum, te vamos a convocar Que a mí, vos sos sindicato, de gerencia, de veste en el hotel Te único sindicato que te va a participar, ahora sí, vas a aceptar el referéndum Ahora sí, voy a querer el referéndum Entonces, me avisaba, ahora que de repente, es un error más grande que no puedes cometer Cuando me dijo, esto va a cuestionar, ahora nos va a ir para vosotros en la Corte Entonces, esto va a preguntar, de cuánto tiempo vamos a querer el referéndum Entonces ahora que de repente, con vos sos sindicato, si sos, te va a participar en el referéndum Ahora sí te dice que voy a querer el referéndum Bueno, de ahora que no, me nota claramente, pero me está anticipando el veredicto de esto Entonces, pues, te voy a ir a participar en el referéndum Como que nada ¿Tú a ti?